En la presentación de la carrera atlética Ocotlán 2015, también se hizo el anuncio de lo que será el primer gran desafío, el Espinal Cross Country 2015, el cual organiza el club de ciclismo de montaña OcoBikers, en coordinación con el club atlético Ocotlán. Este gran desafío se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre en la comunidad de Ocotlán de Morelos. Las categorías a participar serán Elite, Intermedios, Aficionados, Femenil y Locales. El banderazo de salida será en punto de las 10 de la mañana en el centro de Ocotlán. Para cubrir una ruta de 25 kilómetros, con una salida controlada por el centro de la comunidad, para de ahí tomar la zona de los cerros, en los cuales se recorrerán aproximadamente 18 kilómetros, entre subidas, bajadas, veredas y tramos de ríos, para volver hasta el centro de Ocotlán. La inscripción será de 100 pesos, así lo dio a conocer Herón Peralta, presidente del club de ciclismo de montaña de Ocotlán, OcoBikers, quien dijo se espera una gran participación de parte de clubes de ciclismo oaxaqueño, en los que ya confirmaron Club del Camino Pantani. El Club Labradores de Jutla, el Club Perros de la Montaña, entre otros, los cuales estarán este próximo domingo 8 de noviembre, disfrutando de los parajes El Moreno, Galea y Los Sabinos. La premiación será en efectivo para los primeros tres lugares de todas las categorías. Informó, para MMM Deportes, Pablo Vázquez. MMM Deportes, Pablo Vázquez, 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 Gracias.